Bueno, primero, saber cómo estás educando estos partidos en esta semana, algo importante, cómo estás sentido después de haber venido en la final. Bueno, sinceramente me he sentido muy bien en estos tres partidos en una semana. Creo que los compañeros también me han ayudado mucho, me han dado mucha confianza y bueno, gracias al trabajo también creo que concretamos una semana buena en resultados. Lucas, la verdad es que es mucha gente. ¿Por qué ahora empiezan a jugar y antes no jugamos? No, bueno, yo llegué, uno cuando llega un jugador nuevo en el club también hay una adaptación, compañeros nuevos, club nuevo, bueno, y uno tiene que trabajar para esperar la oportunidad. Bueno, cuando le toque la oportunidad hay que tratar de aprovecharla y dar el máximo. Y a los tribates ha dado la oportunidad, supongo que ha agradecido a él, ¿no? No, sí, obviamente estoy agradecido primero que nada a mis compañeros por la buena recepción y también a él por la oportunidad que me dio. ¿Se puede explicar también en cierta medida que tardes a empezar a jugar el tema físico? Digo, por primer partido se te dice que, bueno, acabas acalambrado, ¿no? No sé si, bueno, es cuestión de falta de postura o porque realmente en el momento que tú vienes estás, digamos, ¿no? Haciendo la primera temporada también en Argentina, ¿no? Bueno, digamos que te costó físicamente ponerte al ritmo de aquí. ¿Puede ser eso, digamos, una de las razones de que explicas? No, no. Desde el primer momento yo estaba bien físicamente. En el primer partido era normal que me hubiera acalambrado después de estar tiempo sin jugar. Ya después, en el segundo partido no me acalambré, en el tercero menos. Cada vez me vengo sintiendo mejor, así que estoy contento por eso. Pero no, no estaba mal físicamente. ¿Qué partido fue más complicado para ti? ¿El primero precisamente por la inactividad que traías de atrás? No, eso se sintió a lo último. Creo que fue un muy buen partido. Tampoco lo sentí el partido, sino solo los últimos minutos. Un jugador que viene es un político de préstamo que tiene la necesidad de ganarse, digamos, el poste en menos tiempo y la posibilidad de quedarse. ¿En algún momento llegas a dudar de si has tomado una buena decisión, de si conforme pasan los partidos, digamos, y te quedas incluso fuera de convocatoria? ¿En algún momento dudas de haber tomado una buena elección ni de que los dos se postura? No, para nada. Yo soy de esas personas de que cuando tomo una decisión no me arrepiento. Al contrario, estar aquí en el Celta, en este gran equipo, en jugar la liga, la verdad que para mí es una oportunidad linda. Yo solo pensaba en tener la oportunidad, tratar de aprovecharla, dar lo mejor de mí y también agradecerles a los compañeros por la confianza que me dieron y el buen recebimiento que tuve de toda parte del club. Tanto los compañeros como toda la gente que trabaja aquí, siempre tuve buena relación con todos y eso es lo más importante. ¿Fueron duros esos tres meses en jugar? ¿Me has convocado? Siempre cuando uno juega, cuando uno no está jugando es duro, pero siempre los compañeros te hacen sentir uno más. Siempre uno tiene la mentalidad de trabajar, pase lo que pase, de trabajar duro y bueno, uno siempre espera la oportunidad, que siempre vas a tener una oportunidad. Y yo creo que cuando llegue esa oportunidad tenés que estar preparado y esa es mi mentalidad, esa es mi personalidad y siempre fue así. Lucas, tú habías jugado en Europa en el ZB, en la segunda B, volviste para jugar en talleres, en Boca, pero ahora en la división sí que has votado un cambio de ritmo al fútbol que se juega en primera división en Europa, que se puede jugar en Sudamérica o en la segunda la española. Sinceramente, tanto la liga argentina, jugar en Boca, como jugar en esta liga tan linda como es la liga española, creo que tienen muy buen ritmo las dos. Yo creo que la diferencia que tiene es que aquí en la liga hay una calidad técnica mayor, pero en el ritmo y la agresividad yo creo que es lo mismo. Sí que hay mucha más riqueza técnica, todos los jugadores son de mucha calidad y yo creo que esa es la gran diferencia, pero en el tema de actitud, de marca, de agresividad, es lo mismo. Lucas, ha cambiado tu situación y también la del equipo. ¿Qué transformación ha contado en la última semana con los siete puntos conseguidos? Y de cara al futuro, ¿cómo ves esa transformación? Sí, bueno, primero muy contento por la oportunidad que llegó, contento porque también el equipo ha también mejorado un poco, hay que seguir por este camino. Y bueno, uno siempre trata de seguir tratando a lo mejor para poder ayudar el equipo y para que el equipo siga también por este camino porque lo necesitamos y creo que el partido también que viene es muy importante para nosotros. ¿En la colectiva de Aires, esas transformaciones que cambian de todos los jugadores esta semana? Sí, yo creo que con estos resultados también ha cambiado un poco el equipo, creo que nos estamos haciendo un poco más fuertes y bueno, hay que seguir así para mantener esta línea. Ya conociste a Iago Aspas, ¿tanto poder, tanta influencia tiene dentro del juego del equipo? Sí, sin dudas. Yo creo que Iago, en su jugador, ya todos lo saben, de jerarquía, calidad, goleador, creo que para nosotros es muy importante. Tanto él como Maxi, arriba tenemos dos jugadores de gran calidad, con mucho gol y bueno, hay que tratar de aprovecharlos y tratar de hacer llegarles las pelotas a ellos. Lucas, no sé si sigue, bueno, redes sociales, un poco lo que se podría decir. Ya que es un mercado de invierno que siempre genera cierta sospecha, siempre se piensa, no, difícilmente va a haber un gran jugador en un mercado de invierno. La gente de especial, pero se estuvo en el filial, ¿no? Había esa distancia de decir, bueno, pues el pechado estaba en el filial, tuvo enzimáticas fuera de convocatorias. No sé exactamente qué porcentaje de esta afición, pero el porcentaje es, ciertamente, sospecha de decir, bueno, a lo mejor el caso no es tan bueno, no sé si tú, si eres consciente, si intentabas cierta sospecha en el entorno, si tenías necesidad de decirle, oiga, ahora juego, y vean el juego del tipo que soy, ¿no? Si es consciente de esa situación. No, yo creo que mi personalidad tampoco es así de andar, yo no le tengo que demostrar nada a nadie. Yo llegué, traté de dar lo mejor, voy a tratar de dar lo mejor siempre, pero no, yo tampoco estoy muy pendiente de las redes, cada tanto normal, subo una foto cada tanto, pero no, yo no estoy pendiente de eso, yo no le tengo que demostrar tampoco nada a nadie, yo estoy convencido que uno siempre tiene que trabajar para uno mismo, y ser positivo y trabajar para uno, que como dije antes, siempre la oportunidad, alguna oportunidad vas a tener y tenés que estar preparado para eso. Y luego has conocido la situación en Balaídos, todos han conocido la gente de la Bombonera, decía Berizzo que era muy bien de River, pero decía que él quería que la Bombonera sea un único estadio que realmente gana partidos, evidentemente la comparación no puede ser esa, pero ¿qué te ha parecido, precisamente viniendo del estadio, digamos que es ejemplo mundial de apoyo a un equipo, ¿qué te ha parecido como ha sido Balaídos en ese momento? Yo creo que lo vivido en Balaídos es muy lindo para los jugadores, creo que es una motivación extra para cada jugador de nosotros, más con las remontadas que hicimos contra Villarreal y ahora este último partido, creo que la gente, la afición, creo que se fue contento con el equipo, más que nada por la actitud que mostramos, también hicimos, más allá de la actitud tuvimos buen juego y eso es importante tanto para ellos como para nosotros, para sentirnos con más confianza. Lucas, ¿es un buen momento para visitar al Atlético de Madrid porque prácticamente se han dado las emociones de ganar la liga? ¿Tiene bajas importantes? Sí, bueno, yo creo que siempre en los últimos años el Atlético de Madrid siempre ha estado jugando Champions, siempre ha estado ahí dentro de los tres mejores de España, juega o no por la liga, para ganar la liga es un rival difícil, pero nosotros también necesitamos puntos, vamos a tratar de hacer un buen partido, ordenados y sacar un buen resultado que nos sirva para nosotros, pero obviamente va a ser muy difícil porque es un equipo que siempre está dentro de los tres mejores. ¿Qué destacas de ellos? No, yo creo que el equipo de ellos tiene mucha agresividad, siempre, tanto el entrenador siempre transmite, le transmite eso a los jugadores y obviamente tiene jugadores de jerarquía, mucha calidad, la mayoría están en grandes selecciones, así que bueno, tienen mucha calidad, pero también nosotros las tenemos y vamos a tratar de contrarrestar eso. Hablamos antes de Maxi, ¿cuándo de importante ha sido para ti estos tres meses? Sí, bueno, llegué aquí y la verdad que Maxi me ha tratado muy bien desde que llegué, creo que dentro del grupo, él también me hizo entrar al grupo más fácil y bueno, también le estoy muy agradecido a él por integrarme tan rápido al grupo y sentirme uno más rápidamente, que cuando uno llega a veces se hace complicado, pero no tuve ningún problema con eso y también es parte gracias a él. En la construcción de una sociedad jugurística, nosotros entendemos que tienes un centro muy bueno y un permatón muy bueno esperando en el área, que es Maxi. En cierto, creo que en la educación también está un jugador como Ufán, por ejemplo, que es un jugador que tiene más a encarar, un poco al final es una cuestión de que todos ustedes entienden dentro de vuestra personalidad, porque digo, no es el clase interior que espera que el culo doble es para, pero que digamos que Sofian, respetando su personalidad, también tiene que aprender a construir una sociedad contigo. No, bueno, obviamente Sofian es un jugador de gran calidad, gran habilidad, gran uno contra uno, y obviamente con él lo hablamos eso, que cuando él tiene que encarar, que encare, porque cuando él encara es prácticamente, gana la mayoría de los duelos y eso también es un punto fuerte de nosotros. Tampoco es siempre ni jugármela a mí, ni siempre encarar. Tratamos de hablarlo de eso y cuando puede me la da y cuando no encara, porque eso es un punto fuerte que tiene él y creo que nos sirve mucho para el equipo. Ante el Atlético de Madrid, se puede decir que tenéis dos retos, ganar la rival y jugar sin Yago Ossos. Sí, bueno, obviamente Yago, como dije antes, es un jugador muy importante para nosotros, pero obviamente tenemos que también aprender a jugar sin él, porque hay jugadores también en la plantilla que lo pueden suplantar y bueno, obviamente, como digo antes, siempre hay que estar preparado para las oportunidades que uno tiene para dar lo mejor. ¿Se duerme mejor fuera del estenso? ¿Se sentís que vosotros habéis quitado como un saco de tierra? Sí, bueno, siempre estar afuera de esa parte de la clasificación es mejor, creo que el Celta no se merece estar ahí, nosotros no nos merecemos estar ahí y bueno, estamos tratando también de seguir por este camino, como dije antes, para no poder entrar más ahí, por eso necesitamos tanto de ese resultado contra el Atlético. Quiero preguntar, la relación de eso, fuera del descenso, seguir en primera, ¿tu señor sería poder quedarte en vivo, ratificarte aquí, el año que viene, estar en primera con el Celta? Sí, bueno, yo siempre dije que aquí siempre toda la gente me ha tratado muy bien, la gente del club también me han tratado maravillosamente bien, uno está contento viviendo aquí en vivo, el Celta, el fútbol que trata de jugar, la idea que tiene ya desde hace varios años es buena para mí, es mi juego, así que uno siempre está contento acá y bueno, eso, ahora estamos enfocados en otras cosas y después cuando termine la temporada se verá ese tema, así como se hará.